¡Azul! No puedo pedirte, que me sigas amando, tampoco implorarte tu amante corazón Solo un favor respetito, no vuelvas a buscarme, no seas tan cobarde de respetar mi dolor Pobre, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor Pobre, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor Yo no puedo pedirte, que me sigas amando, tampoco implorarte tu amante corazón Solo un favor respetito, no vuelvas a buscarme, no seas tan cobarde de respetar mi dolor Pobre, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor Pobre, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor Pobre, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor Pobre, pobre corazón, pobre corazón, ya no aguantas tu dolor, solo está muriendo, solo está muriendo de amor ¡Cumpl First! ¡Cumplice! ¡Cumplice! Dice! 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 Gracias por ver el video.